No. Enrique moreste y dices. Tu voz tan grande y dura, tan gigante. Tus manos tan que espadas en tu frente. Hoy sientes una fuerza diferente. El cielo es para allí como en tus manos. De las torres de la pena a la media hasta. Pero a nada mira el cielo para oírte. Qué mala idea, Enrique, es sabiente. A buen y encendedor, tu duende basta. Que se caigan los llantos, que hable el sabio. Que está con un terío entre los labios. Los que quieran durarte, que se esperen. Que el genio, que fusión, que buena gente. No se le diga a usted, señor Morente, que los viejos flamencos, no estamos ahí. Bueno, ya casi termino. Y le voy a dedicar un soneto a mi madre, para tirar alza por allí. Un soneto querido ya alguna vez, que tiene algunos años, pero que le tengo mucho cariño. Dice así. Hijo de la palabra soy, del verso, del sol, del café de madrugada. Hijo soy de una voz enamorada y de toda la luz del universo. Hijo del mar, hijo de la memoria, del amor, de la plata y la sorpresa, de la miel y la canela, de la fresa, de un retrato de Dios y de la gloria. De la luna, del pan, de la sonrisa, del cielo, de la ayer, de la mañana. El hijo soy de una cercana estrella. Hijo soy de la flor en la cornisa, hijo del corazón de la manzana. Soy hijo de la vida. Hijo de la vida. No. Al terminar, aunque le dije que lo leería en el día de soneto, lo veo. Es un sonido que me tocaba más marchante, que me pidió una conversación telefónica, a ver si hacía alguno. Y bueno, pues, me lo agosto un montón, pero bueno, píjese. Un sonido que me pide más marchante, y nunca me he contado tanto bien. Hacerlo bien, no sé. Solo prometo hacer lo que no es mucho, ya va a estar mal. Pensé que no hayan ya consonantes para salir contento de este reto. Así que la mitad de este sonido le da los pelos toques más brillantes. Por el primer teceto voy entrando, la duda golpeando en el pecho me obliga a llegar de vez en cuando. Ya voy por el segundo y a un sospecho, y alguno pensará que estoy plagiando, y alguno se verá con satisfacción. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Antonio Martínez, y es la primera vez que veo soneto, y lo tendré que hacerlo lo más dignamente posible. En estos tiempos, en los que todos los caminos son callados sin salir, en los que aborregamos sin piedad a los que están llamados a ser el futuro, en los que olvidamos el carácter solidario de una escena que se desmorona, y en los que tristemente se cumple con aquello de irnos trabajando y premiando, a nuestros políticos lo que realmente les preocupa es enseñar el lenguaje lo más condensamiento posible. Así, todos nos aborren con aquellos ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y Andalucía, la damos primero, como no, no vaya a ser que en su afán poder cogerse la confianza, queden retratados con unas fachas y unas mochizas. Porque se puede perfectamente, donde dije Diego, decida ahora Diego, ¿por qué no? Pero lo que no va a ser una es quedar con un tarugo disfasado, que después la gente hace. Y así es como andamos al género lento a tomar por culo, por retróleo. Y uno no puede más que tomar aire, retirar hombro y alejarse un poco más claveo de esa caraña vacuna inculta que nos trae a la casa. Y de eso hablo un poco de tesones. Aquello que se la cogen con guantes, hablando de persona y persona, enfundan su garaje en sus kimonos y duermen extrañando su amante. Esos que nos han currado una feña y maldita la pata que le hace, pueden ver que caminan ante aguas y al tiempo que te dañan tus deseos. Y mientras se lo llevan en caliente, lo mismo si son diez, si son veinte, te cae de la cama y te repito. Y entonces cuando trae a la cama y 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 a la cama, le fijan su muerto y su muerta. Gracias. 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 Ahora se lo pregunto a mí.